buenas buenas gente cómo está estamos en un nuevo capítulo de esta hermosa que se llama como resident evil revelación 2 me pongo mis articulares de mp3 una garcha pero ni que tengo seguimos vamos en esta fábrica que fábrica matadero así me gustó sin gasto al baile escrito en ruso segundo diario del jefe de fábrica mi fábrica está arruinada y todo gracias a ella para que todas esas trampas que ha puesto dice que es por seguridad nunca he visto un sistema considera como sea ese que tiene seguro todo esto que una mente retorcida será culpa de sus padres hasta ahora qué tipo de abuso ha sido expuesta tengo de controlar mi temperamento he ido demasiado lejos me he expuesto a gritarle de todas formas no me ha mentido ha renegado de su promesa y ahora ella está al mando no quieren para nada más así que mejor me callo se lo que debo hacer sobrevivir a todo esto después de todo lo que me queda en mi vida después de todo lo que me queda en mi vida es una butchera para matar a la vida ¿cuántos filet mignones tienes que hacer para producir este tipo de sangre? vamos a ver la sangre no? vamos a ver que hay la sangre encima de las cajas perdón me estaba acomodando una cosita le escucho le escucho vamos a ver la sangre encima de cada lado tenemos toda suime de seguridad Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá Dale, vení Ven acá, dale Vení, gordito, vení Vení, gordito, vení Vení, gordito, vení Viste mucho el agua, gordito Me quemo Me quemo la chichi Qué ascaso, ¿no? Vegetariano, vegano a abstenerse Ahí está, qué chicho muerto No, no encuentro, no encuentro No, no encuentro No, no encuentro No, no encuentro el último, ¿no? Eso No, no No, no No, no, no 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 Es linda, crees Muy bonita, ¿eh? Está haciendo más una milcha, ¿eh? Me reo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, vimo. Agarramos, a ver, ya voy de planta procesadora. ya va a descargar la puerta del mantelero del procesamiento ahora tenemos que tirar como tira ahí para que se junte sangre y toda la porquería cuando se sube esto agarras en la otra parte del hígado por si no recuerdan que estamos agarrando la parte del hígado para poner una estatua así nos habilita la puerta este es el mecanismo cajita que no recuerdo si lo hice en la partida anterior ahí ha hecho vamos a combinar las cosas en este lugar descargamos la bala listo habilitamos acá estamos un poco antes entró si no también se puede hacer así y de re forma más segura siempre es así si no es un manco como yo me pasé, me pasé, a ver, me pasé me entró no, ¿qué pasó? chicos no me pasó ni en la play 3 ni en la play 3 ni en todas las partidas que jugué eso eh no me pasó jamás eso que se jugué la carne así eh no me pasó jamás eh nunca, nunca, nunca pasó nunca si, que era un trabajo, no entiendo, a ver qué pasó una última carnota que loco que loco, no en serio, nunca se me hubo bubido mirá ahí cayó cuidado, cuidado que va porque estoy enamorado de clay enamorado de clay porque te quiero Porque te quiero Porque estoy enamorado de Clay Enamorado de Clay Clay, no te portes mal Y hace que me te metan la carne Y la destroces Y la destroces A ver si la pego Si 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 A ver si, jodla como boludo Wow, wow Wow No, estás lejos No, estás lejos No, por favor, al tenerse Que boludo, no había agarrado el item No había agarrado el fucking item Ahora con esto podemos ir Si Oh, se va purito Si, puedo correr también, eh Corre, 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 corre Cosa Corre, 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 como nunca Corre, 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 como nunca ¿Por qué me trae? ¿Por qué me trae? Me ganaste, chico. Ah, también hizo la mora ahí. Oh, corre, oh, corre, boludo. De paso. ¡Joder! Vamos a manquear, chicos, eh. Vamos a manquear. Ah, pudimos salir este matadero del orto. Ah, por fin. Acá está. El tumbo de Brapi. Ya estoy de Brapi. ¡Ah! ¡F***n statue! Y todos tuvimos una granja, vamos. Por fin... Avanzamos. Después de mi manqueada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Nunca, me quedo en mi casa. Ahora, ¡vámonos! 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 Buah. Me quedo para la ultima, cuando me dio el ultimo me quedo. Y ya esta Willis, aca tiene que estar Willis. Oh, bueno, ya fue, apagó todo bonito, perdonito, 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 por fin papá. Esto lo dejamos más tarde para Barry, que ya esta laca con 27 y que me olvide como carajo agarrarlo, yo no entiendo como, yo no entiendo, estas cosas yo no las entiendo igual en aca, por ejemplo, esto no se puede tirar aca, no, no las puedo tirar ahi. Y esto yo no las puedo agarrar, no las puedo subir, se agarra bien o que para el otro, que joder. Vámonos, si le pinta la argolla agarrarlo, como no la puedo agarrar. Pum 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 que, pum 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 que, yo pum 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 ya, pum 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 yo te va. Pum 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 yo te va. Pum 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 pum, empiezo, gordo. ¡Gracias! La abrimos y dejamos a Barry, me agarra esta puta manivela, listo, vamos, 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 estamos terminando ya, chicas, como siempre, comparten el hermoso y lindo video de estas dos chicas, den revelache en dos, si les suscriben, le hago que se pongan en bolas, en vez de tocar un rachito, si, dale, dale, murió, 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 dale, 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 bien, 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 bueno, chicos, me despido, hasta la próxima, en Inkatoon, Resident Evil, Revealación.